Desde la Región Cuarta Asamblea Continental de la Juventud, la CROC vía Campesina. Con la consigna Juventud del Campo y la Ciudad, luchando por la soberanía popular. Los días 10 y 11 de abril del 2015 en Buenos Aires, Argentina, en el marco del 17 de abril del Día Internacional de la Lucha Campesina, nos reunimos a alrededor de 400 jóvenes de todo el país de Latinoamérica. El Caribe, para intercambiar las diversas experiencias de luchas de la juventud campesina, indígena, afrodescendiente y urbana. De cada nuestro país que nos permite construir propuestas, acuerdos concretos que cada fortalecimiento de la articulación juvenil a nivel continental. La juventud del continente americano, estamos conscientes de nuestra participación en los cambios que van encaminados, en la construcción de la unidad popular de toda América. Que hacemos lograr a través de luchas y resistencias permanentes en los territorios. Tenemos claro que el imperialismo, la fase actual del capitalismo con las empresas transnacionales y el capitalismo financiero de nuestro principal enemigo, que cada día nos arranca de su violencia económica, política, cultural y social contra la juventud que nos significa. La privatización, destrucción de nuestros bienes naturales, la criminalización de los movimientos sociales, descomposición de la cultura campesina, indígena, afrodescendiente y urbana. La militancia de invasión territorial del modelo capitalista a través del agronegocio, hidrógeno, 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 hidrógeno. Hidronegocio y las grandes empresas extravistas. el uso de los medios masivos de la comunicación como instrumento de dominación que cuarta la libertad de los pensamientos la educación de las leyes impulsadas por los gobiernos al servicio de las empresas transnacionales y de los intereses del capital llamamos a que las organizaciones de la club vía campesina se comprometan a acompañar y fortalecer la participación e integración de la juventud en todos los procesos organizativos respetando la equidad y la diversidad de género garantizando dos referencias por organizaciones para la articulación de jóvenes que en los procesos formativos mínimos un 50% serán jóvenes para construir la alianza de jóvenes del campo y la ciudad nos comprometemos a la construcción del internacionalismo de los jóvenes avanzar en la articulación y lucha unitaria entre los jóvenes del campo y la ciudad promover el intercambio entre las organizaciones a nivel regional y continental fortalecer la implementación de la biología basa fundamental de la soberanía alimentaria fortalecer y apropiarse a los espacios de formación ideológica, política y técnica así como buscar y consensuar líneas comunes de la formación a nivel latinoamericano que se comprometen en las formas y los métodos tomándose en cuenta la pluralidad del continente en vías de justificar y formar nuestros propios técnicos y formadores generar y fortalecer mecanismos de comunicación hacia adentro de nuestras organizaciones y hacia afuera que nos permitan generar canales de comunicación más objetivos, democráticos y participativos con el fin de elaborar una agenda de acción común impulsar una campaña contra la violencia del capital hacia la juventud que incluye la militarización, la opresión contra la diversidad de género en el exterminio de la juventud entre otras violencias construcción y continuidad de campamentos regionales de jóvenes del campo y la ciudad de la flor vía campesina reafirmamos el día 8 de octubre como día de lucha continental de los jóvenes por último nos solidarizamos con la familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinama como también de toda la juventud exterminada en todo el continente la lucha por la independencia de Puerto Rico las y los presos políticos de Nuestra América Latina y el Caribe exigiendo su libertad inmediata y la persecución y criminalización de la lucha social que se da en países como Paraguay, Honduras, Guatemala, Colombia y contra el bloqueo a Cuba y la expulsión de la minuxta en Haití contra el capitalismo, con la soberanía de nuestro pueblo América unida sigue en lucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!